Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Quien no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os las he dicho estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo, y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Habéis oído que os dije, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amárais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya muchas cosas con vosotros, porque viene el Príncipe del mundo. Nada puede contra mí, pero el mundo ha de saber que amo al Padre, y que hago lo que el Padre me ha mandado. Levantaos, vámonos de aquí. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, podemos decir que en este domingo iniciamos ya con claridad el camino alegre hacia Pentecostés. Hombres y mujeres de corazón resucitado, que nos dejamos conducir por el Espíritu en la búsqueda de la voluntad de Dios. Hoy la palabra del Señor nos presenta al Señor Jesús, que nos habla de la importancia del Espíritu Santo para nuestra vida. El Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Sí, dejemos que el Espíritu Santo nos siga enseñando y recordando cuanto Jesús nos ha dicho. Pero quiero detenerme un momento, especialmente en esta expresión de Jesús. No pierdan la paz, ni sea cobarde. No pierdan la paz, quiere decir no perder a Jesús, porque Él es la paz, como os dice San Pablo en Efesios 2, 14. Él es nuestra paz. No perder la paz, es no perder la amistad, no perder la gracia del amor de Dios en nosotros. La paz que nos ofrece el Señor Jesús, no es la paz del mundo. Hay algo, mis hermanos, que nos está haciendo perder la paz. Es necesario volver nuestro corazón a Jesús para recuperar la paz. Es necesario que nosotros escuchemos a Jesús, que nosotros cumplamos su palabra, para que demostremos que lo amamos y así hagan su morada en nosotros. Ni sea cobarde, esto quiere decir no dejarse vencer por los obstáculos, los miedos y las tentaciones. Quiere decir no desanimarse, porque las cosas no se dan como quisiéramos. Es el no bajar los brazos, ni dejar de remar y de nadar ante los vientos adversos. Hay que seguir haciendo camino. Necesitamos ser cristianos valientes, hombres y mujeres, que damos testimonio de nuestra fe. ¿Quién es el cobarde? No pierdan la paz ni se acobarden. Es un llamado a la perseverancia en el amor. Un llamado a la esperanza, a la lucha decidida para vencer al mal a fuerza de bien, como nos dice San Pablo en Romanos 12.21. Con la certeza a todos de la victoria final en Cristo. Señor Jesús, nos dice en Juan 16.33. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Nos dice que la victoria es cierta. Jesús nos necesita como mensajeros de su misericordia, de su paz. Seamos presencia misericordiosa y de paz del Señor en nuestras familias y en nuestros centros de trabajo al estilo de San José. Nuestro compromiso hacia Pentecostés es dejar que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe y nos recuerde todo lo que Jesús nos ha dicho y que escuchemos más al Espíritu y no a la televisión, a los medios de comunicación y a los criterios del mundo. Que sea el Espíritu quien nos enseñe y nos recuerde todo lo que Jesús nos ha dicho, para que seamos así morada de Dios y construyamos nuestras familias y una comunidad resucitada, donde reine la fraternidad, la justicia, la solidaridad, la misericordia, la ternura y la paz. Necesitamos abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Seamos morada de Dios. Nosotros, personas de corazón nuevo, que no perdamos la paz ni nos acobardemos y que este mes de mayo la Virgen María nos ayude para que el Espíritu nos enseñe y nos recuerde todo lo que Jesús, su Hijo, quiere de nosotros. Caminemos con alegría como familia a la fiesta de Pentecostés, dejándonos conducir por el Espíritu Santo para buscar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto a los ojos de Dios, para la verdadera felicidad de nuestras familias. De nuestras parroquias, de nuestra comunidad, vivamos la alegría de ser morada de Dios. Un abrazo, feliz domingo, feliz convivencia familiar y no perdamos la paz ni nos acobardemos. La victoria es cierta, Jesús nos quiere resucitados. Vivos, felices, instrumentos de su misericordia y de su paz. Que Dios les bendiga, feliz domingo.